y ayer en la noche nos cayó una pequeña banlis muy chiquita para máster y simplemente es para estas cositas que hacen para cuando llegan cosas nuevas aunque si le pegaron un problemita que había ahorita en el juego esta carta está la prohibición de silva del world of dark world pues nos está diciendo que viene en el próximo sobre los dark world verdad esto que en tcg fue un estructurado y que no pudo no ha podido hasta ahora ser gran cosa por lo que lo que está en el meta y pues bueno acá tal vez va a ser tres cuartos de lo mismo pero yo sí lo tengo muchas ganas es que es un deck muy 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 consistente y bueno el problema ahorita es lo de el tema de descartar cartas y pues te blames no ok el efecto de silva es que si esta carta es descartada tu cementerio por el efecto de una carta convoca especialmente esta carta y entonces si fue descartada por desde tu mano al cementerio por la carta de un efecto por el efecto de una carta oponente tu oponente pone exactamente dos cartas desde su mano en el fondo de su deck este puede crear un loop y aparte hay cartas dark world que hacen que el efecto se considere como activado por el oponente así que pues por ahí va él la cosa con este tipo no es una carta muy vieja una carta muy vieja que tenía este pues el efecto este de convocarse especialmente ya era suficientemente fuerte para la época gx y lo de que fuera por un efecto del oponente pues algo que raramente iba a suceder no pero que si llegaba a suceder era para castigarlo castigar al oponente y hoy en día es un efecto muy fuerte si te pones a pensar está demasiado roto considerando todo lo que hay de soporte en cuanto a branding expulsion este es porque se utiliza para hacer un par de logs muy satánicos el del lido y el de gimmick puppet entonces está muy bien sacrificas un monstruo de fusión seleccionas dos monstruos que no sean fusiones que estén desterrados en el o en el cementerio de cualquier jugador sea en cualquiera como que especialmente ambos monstruos uno de cada lado del campo si sacrificas tu monstruo de fusión que mencione ha caído de albás como material para activar esta carta puedes convocar especialmente ambos monstruos en tu lado del campo si así lo quieres no en posición de defensa y es una hard que bueno que bueno esta madre es horrible y ahora ya nada más para que el vídeo no nos quede muy cortito esto se va a entrar el día julio 13 ahorita todavía no verdad pero tenemos estos leaks o sea ahora ya sabemos que en la caja va a venir dark world no y sabemos por leaks no confirmados de decay que por por estos son de sus leyes que le dan los insiders no están dataminados ni nada pero nos dice que va a haber dos cartas labrith o sea que te dan por el siguiente sobreprestar el soporte labrith esto es lo que le hacía falta de para poder jugar a full y llegar a ser meta porque ahorita son meten tcg y yo no sé qué no primero que está primero que está este lady labrith de silver castle mientras tú controles una carta colocada tu oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas además no puede ser destruida por los efectos de cartas de tu oponente tú puedes usar cada uno de los siguientes efectos de lady labrith of secret castle silver castle una vez por turno si un monstruo labrith no si una carta labrith o efecto de una trampa normal es activada este turno excepto el de esta misma efecto rápido puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano en posición de defensa cuando una trampa es activada efecto rápido puedes colocar una carta no una trampa normal con una vez diferente directamente desde tu de que está muy buena y la otra es la gran bienvenida big welcome labrith dice convoca especialmente un monstruo labrith desde tu mano deck o cementerio entonces regresa un monstruo que tú controles a la mano puedes estirar esta carta del cementerio entonces selecciona un monstruo fe y demonio que tú controles o si tú controlas un monstruo de nivel 8 o mayor que sea demonio puedes seleccionar una carta que tú controles tu oponente en su lugar regresa esa carta a la mano solamente puedes usar a defecto de un libre de big welcome libre una vez por turno y solamente uno ese turno una vez está muy muy bueno me encanta me encanta ese de que me gusta mucho lo tengo y y había otra otra filtración aparte del del deck de ninjas que se supone que va a venir hay otra filtración por acá a ver si me sale dale atrás ya le di ahí está cargando este que también es de sus de sus insiders no este aquí vienen aquí bien son este par de cartitas la batriel gemrider boss of shadow gemrider es un es una estrategia sólida o sea puede puede que parezca que no que pues no vale verga porque no se mete así pero no el gemrider puede ponerse muy pendejo muy muy puede ponerse muy 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 tonto solamente puedes usar un un levió este tipo monstruos de tu oponente con que controlen pierden mil de ataque y defensa efecto rápido puedes sacrificar este esta carta convocada por exist como que especialmente un monstruo que no sea fairy gemrider exist desde tu extra de que entonces puedes acoplar cartas de cualquier campo o cementerio que fueron convocadas a que fueron utilizadas para convocar este monstruo como material para convocar ese monstruo como material hasta el número de materiales que esta carta tenía no puedo visualizar ahorita qué tan con qué tan consistente sea llevar este tipo pero no es que sí esos gemriders y luego van a 6 de gemrider también es gemrider mira solamente puedes controlar un esta monita solamente puede ser cada efecto de esta monita una vez por turno si esta carta está en tu cementerio puedes enviar otra carta y en raider desde tu mano o cementerio al cementerio convoca especialmente esta carta pero de estirar a la condeja el campo si esta carta fue convocada especialmente puedes convocar especialmente un monstruo y en raider desde tu mano cementerio excepto esta misma está muy buena esta sí sí me gusta me agrada me agrada el otro si te vi lo veo bueno pero no lo sé no lo sé y creo que el resto del resto de las filtraciones mira aquí está del 26 un chico aquí en este es de que van a hacerle secret para palpón finalmente ojalá porque el pong que es de es muy difícil de armar actualmente porque pues tienes que crear todo con filtraciones no confirmadas para y volar y que me imagino que también todo esto viene del mismo sobre porque pues bueno entre los labris y lo lo jen rider y los dark word pues bueno se podría armar por ahí un sobre no en este vídeo nos mostró además que está está mostrando los leaks por cuenta gotas este de que y volar y olis se envía un monstruo y volar o un o una carta de mágico trampa y volar y desde tu de que al cementerio entonces ayer en una carta de hechizo y volar y desde tu de que a tu mano pero por el resto de ese turno cada vez que tú actives una carta que no sea y voláis en su efecto pierdes 500 de ataque si tú convocas por link un monstruo link y volar y puedes vestirar esta carta en tu cementerio equipo una carta de hechizo y volar desde tu cementerio o un monstruo y volar link que tú controles está buena está buena no sé qué tan consistente pero está buena está chida y vas y el trice familiar of the evil eye si tú controlas un monstruo y volar esta carta está en tu cementerio puedes convocar por efecto rápido puedes convocar especialmente esta carta pero estirala cuando deje el campo durante el turno de tu oponente puedes efecto rápido inmediatamente después de que este efecto resuelva convoca especialmente a convoca por link un igual hay link utilizando monstruos que tú controles como material cuando lo haces puedes además utilizar y volar y de cartas de más de mágica de hechizo de mágica de equipo que tú controles como si fueran monstruos y volar y es un hard este está muy bueno este me gusta me gusta y el hecho de que sea quick salga del turno oponente está chido está chido pero el y volar y no me gusta en general así que pues eso no filo y pues eso es todo por ahora amiguitos nos estaremos viendo gracias por ver este vídeo de caiba corp nos rechazó bye y